Damos inicio a la carrera más esperada, yo creo que todo el mundo quería ver. Esta es la carrera de hombres, varonil, 400 metros, T-54, en la cual de hecho participa México, participa Colombia, está Canadá, Estados Unidos, Brasil, y bueno, se va a poner muy, muy, muy buena, así que te invito a que la veas. Suscríbete, comparte esta carrera a tus grupos de amigos y comenzamos. Ya llegaron los Juegos de América. Santiago 23. Iniciamos con la final por acá, en la pista atlítica del Estadio en Santiago de Chile 2023. Con esta carrera a la gran final, vamos a ver quién es el mejor corredor. Te los presento, en el carril número 8 se encuentra el canadiense Christopher Wainey, carril número 8. En el carril número 7, la gente también apuesta mucho por él, es obviamente nuestro mexicano. Fernando, Fernando Sánchez en el carril número 7. Enseguida está en el 6, Evan Colors, que de hecho estuvo compitiendo en la pasada anterior, y casi gana, hola, 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 que muy bien, ahí está la novia aplaudiendo. Sí, chica, vamos, en el carril número 5, se encuentra el cine mexicano, que de hecho es, aquí lo tenemos, Carlos Cervantes, carril número 5, ya continuamos en el carril número 4, el que todo el mundo quiere que va a ganar el favorito de mucha gente. El que va a ganar es el brasileño, Cristian Westmeyer. El carril número 3, el estadounidense, de hecho ya participó en la anterior, el carril número 3, con Ángel, en el 2 se encuentra el colombiano, Juan Ramón Vallaganes. Y el carril número 1, el otro colombiano, el cual también tiene mucha popularidad, el... Moisés Fernández, aplausos para él, y ahora sí, vamos a dar inicio con este balazo, con esta carrera, para ver quién es el gran ganador de estos 400 kilómetros aquí en Santiago de Chile 2023, en la gran final. Moisés Fernández, aplausos para él, y ahora sí, vamos a dar inicio con este balazo, con esta carrera, para ver quién es el gran ganador de estos 400 kilómetros aquí en Santiago de Chile 2023, en la gran final. Y comienza la última prueba de la jornada acá En busca de oro, del oro el brasileño Christian Westmeyer Junto al estadounidense Miguel Ángel Jiménez Vergara Afrontando los primeros 100 metros de la competencia Vean esa velocidad que está agarrando hecho el mexicano Para poder llegar y alcanzar Ahí van todos, intento de llegar a los 200 metros De hecho ya llegaron Y el mexicano ya se posicionó en primer lugar Ahí va México en primero, en segundo va Estados Unidos ya rebasó a Vancouver Ya después sigue Brasil, después sigue todo es México Va en primer lugar el mexicano Ya está a punto de llegar, son los últimos 100 metros Ya arrasó Ya arrasó, veanlo nada más con qué intensidad va, va México Oh, pero cuidado porque el brasileño va con todo el brasileño Y va al ladito de él Lo va, lo va a ganar Sólo tampoco en metros Ahí va el mexicano, mexicano, Brasil México, Brasil, el mexicano obtiene la medalla de oro No manches Oro para el mexicano No, una muleta por favor para mí Porque casi me da un paro cardíaco Estuvo genial esta competencia La verdad, mil respetos para México Y para Brasil también, para todos O sea, a punto de que el brasileño Fueron milésimas de segundos Las cuales, bueno México Pudo quedarse con la medalla de oro Pero felicidades para el brasileño Que de hecho era uno de los más Mencionados o favoritos Para que fuera el ganador Pero bueno Por unos milésimas de segundo No lo alcanzó México se convierte en el ganador de esta final 400 metros Hombres, varonil Aquí en Santiago En la final de Santiago de Chile 2023 Oro para el mexicano Y vamos al resumen Y después a la premiación Oro para México Con Juan Pablo Cervantes Plata para Brasil Con Christian Westermayer Increíble La remontada del mexicano En los últimos 200 metros Juan Pablo Cervantes Se lleva el oro acá En Santiago 20-23 Con 47 segundos 74 centésimas Estableciendo récord Para Panamericano El mexicano Que rompe su propio récord Que había hecho la semifinal anterior Segundo lugar Christian Westermayer De Brasil Y tercer lugar El estadounidense Evan Reed Correll Con 48 segundos 5 centésimas Oro para México Entonces Plata para Brasil Tercer lugar Evan Correll De Estados Unidos Cuarto lugar Fernando Sánchez De México Quinto quedó Miguel Ángel Jiménez Vergara De Estados Unidos Sexto Dicea que Sophie Y en séptimo lugar Juan Ramón Valladares Último cruzó La línea de meta Zairo Fernández De Colombia Oro para México Acá En la última competencia En la pista Con récord Para Panamericano Con 47 segundos 74 milésimas Para el mexicano Cervantes Una final de infarto Vivimos acá En los 400 metros Masculino Categoría T 54 Noticias short Que presentó Los para Panamericano Para Panam 2023 2023